Me morí de mierda Creo que has repetido ¿Ah? No, me pueden wediar antes Espera Vámonos Primera sangre Más rápido Mirad el mapa El siguiente anillo está lejos Estudios No te ayudas Butch Hablas No te los Soto ¡Listos ya! ¡Contra el enemigo! ¡Los enemigos me están disparando! ¡Enemigo derribado! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! Eliminamos, me suena a manada. ¡Listos ya! que se cierre el anillo, sin problemas. ¿Podéis seguirme el ritmo? ¿Te alegaron? Sí, yo no tengo compañeros. Me mate a los tres y el loco viene y se lleva todo. Me los mate a los tres solo y el loco viene así. Todo para mí. ¿Qué es la gente así? Ni siquiera lanzó una granada ni una lecera como vaya a decir ya lootea. Aquí hay un estabilizador de cañón. Nivel 3. Atención, el anillo se está cerrado. No, me corto un poco a mí. Ay, si me se va solo. Mejor, chaval. A ver si podéis salvarte solo, van a tener gente y a tres. Queda en la mitad de los pelotones. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 3. ¡Marcha! Atención, lanzando pack de supervivencia. Atentos, llega un pack de supervivencia. No tengáis miedo de mirar el mapa, nos hemos dispersado un poco. Ya ves. Ya ves. No, a ver si. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Plegada! ¡Más rápido! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor no tomar para costar Bueno te está haciendo mal jugar no jugar tanto sino que a lo mejor las raíes que pasáis acá Creo que cuando jugamos pasamos más raíes pero bueno También Cero diversión Joder es culiado Si no son camperos los juegos culiado le dan armas de mierda Nunca tenía armas y una eva Ha habido dura juego Cuatro palabras, gana, vuelve a ganar Es hora de ganar y sobrevivir Confía en la naturaleza y confía en ti No hay éxito No hay ningún filtro que a lo mejor se la va a ganar No hay ningún filtro que ha ganado No hay ningún filtro que no se le hagan No hay ni respirar Seguramente todavía está vivo cuando le cargue la ulti Seguramente todavía está vivo Tengo el Turbo Charger, no sé si voy a usar Howl ¿Vai a usar arma pesada? Sí, toma No, ya tengo uno Fue casi lo primero que me salió Allí hay una amenaza Se ha proclamado una nueva parca Cuidado con la nueva parca, amigo Atención Aquí hay un escudo corporal Enemigo avistado Amenaza avistada Enemigo avistada Enemigo avistada Enemigo avistada hay uno casi abajo ya esta viendo que estamos peleando y el weon se queda atras que tiene en la cabeza a lo mejor no voy a ver una película porque igual necesito que me se lo carguen unidos conquistaremos la victoria elijamos el camino correcto y en marcha aún no he llegado a mi límite este es vuestro campeón no muráis demasiado papito me recreo en esos instantes finales este es loco no sabe ni como disparar este es loco no 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 se no 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 Ahí tengo uno. Toma, toma, toma. No. Puta, bueno yo. Recargando mis escudos. Bueno, igual son dos barritas ahí. Ando abajo. No, están ahí. ¡No, chaval, chaval, no! Ya no, joder. ¡No, chaval! ¿Qué hago? ¿Juego otra? No juego otra. Lo único bueno que saco de esto es que estoy haciendo las partidas más que rápido. Juega 15 partidas y llevo 8. Nada, vamos hasta que complete las 15 partidas. Te voy a raifo de esto, ¿no? ¿Debo ser con este año o no, eh? ... ... ... ... Acabo de sacar el brillo a Midorcio. La ciencia es... implacable. ¿Qué onda se sacó una cortina este? Este es nuestro campeón. ¿Quieres un consejo? Apártate de mi camino. Todo el rato ha salido el random. ¿Qué onda? Menos mal. Ah, vamos allá. Este podría ser un buen lugar para terminar. Vamos a tirar el tiro nomás. Ahí no viene nadie. Pura coferta. Pura coferta. Pura coferta. Ya que el otro va a caer ahí. Ah no, que yo abajo. Pura coferta. Pura coferta. Pura coferta. Pura coferta. Tenemos que ir como un enemigo de la mano. Como el enemigo de una, veamos el enemigo de esto. Para darme una munición de café y darme un arma. Y darme un arma... ¿Qué me sirve la munición si no me da mi arma? ¡Atención! ¡Primera sangre! ¡La primera sangre es un enemigo! ¡Empieza la cuenta atrás del anillo! ¡Uy, compa! ¡Esto es terrible el hagueado! ¡Ese compa! ¡Ya está muerto! ¡No, bueno! ¡No se han avisado! Y en un grupo de Facebook de Apex que veo la pura zorra ¿Qué cosa? ¡Del Apex! Y en un grupo de Facebook de Apex que veo la pura zorra ¿Por qué? Se volvieron a pelear acá Sí, porque un... ¿Cómo se llama? ¿Latino? No sé cuánto, me olvidó el nombre Estaba diciendo que estaba buscando gente bajo el barco Ya... Y se puso aquí... Great... Platino... ¡Gente! Tan ancho la casa Contacto con amenaza Abriendo un túnel ¡Ahora de ahí! ¡Esto no hay! ¡Es... No hay! ¡Vamos allá! ¡Cuál es lo que no hay! ¡Un momento! ¡Más ahí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hay una raid platino de no se cuanto dijo que estaba buscando equipo John Guayan, igual era platino, se tomaban dos fotos, le puso que le de igual raid, dijo que jugaba con el si le dejaba la mona. Ah ya. Y después se van a pelear, de que hay una mierda así en el mono que te gusta, que no se dejo con el mona, que no se dejo con el mona, que no se dejo con el mona, que no se usaron así, y tenía hace cuantos me gustan las bases porque usaron, y podemos presenciar aquí la pelea de dos mandrilos culidos. Como se ponen a peleas por personas. En las finales ya si, se juegan con un personaje, es porque quizás es manco con los otros, es así de simple. Ejemplo, si quiero jugar con pura ninja, onda me quitan a las ninja y juego con no se, Pathfinder ejemplo ahora, no sabía como jugar, ni idea. Lo mismo con Gibraltar. Gibraltar sobre todo. El reto. Aparte no encuentro razón de pelear si... No sé, estaré herido mutuamente de que uy, soy plata. O sea, soy... Qué mal que... Si, pues aparte que... Ya igual le compro qué quiere usar la ninja por el tema de... De que quizás la sabe usar mejor, pues. Y como es para ranker, es mejor ir con... Algo que de verdad sepa ahí y jugar. Pero se la compro solamente porque es ranker. Pero si ya para juego normal, ya no, pues. Ya es como a... Pero no sé. Igual hay que adaptarse a todo un poco. Como el loquito que viene recién jugando y no conoce las habilidades de los otros, se lo van a fucusear en un 2x3. Ejemplo, la ulti Gibraltar va a ver el sonido y la este roja y no va a saber qué onda hasta que le llegue todo. No, no. Chisa wey. Ahora hay una caja y salió la wingman con el modificador. Chisa wey. Es igual no. Y... Está luteado, pero no las... What? Hay una puerta abierta pero las cajas no están luteas. A lo mejor era una muy dedicada a pasar, no? A lo mejor era una muy dedicada a pasar, no? acá también, está la puerta abierta pero no... hay balas, granadas no sé qué onda que no veo nada, bueno tampoco se ve el dojón pero tampoco veo como alguien los participantes se han reducido en un 50% blanco detectado recargando le está disparando alguien está muy lejos usalo en el cordel, hay uno aquí ahí va subiendo me piteé uno me piteé me baje uno a ver, le podré pegar en la cabecita ah bueno viene uno, cuidado estoy recibiendo disparos recargando me han derribado me han derribado me han derribado me han derribado ah joder disparando a los sujetos recargando el duro recargando derribo a mi gracias hay uno para la izquierda me están disparando recargando me están disparando usando garfio los escudos están recargando los enemigos me están disparando me estoy curando recargando mis escudos me están disparando vamos recargando un enemigo ha sido derribado me envía alguien algo de ayuda ha detectado un sujeto me han descubierto corriendo armación necesito asistencia pero creo que alguien me está apuntando buen trabajo es un parque un cuadro de los compañeros están viendo que estamos en medio de una pelea y quieren que los revivan a ti fue aceptable porque estaban arriba y dudaba que bajaran porque como ellos se estaban disparando pero igual nunca tanto hay ninguna ¿has visto alguna G7 por ahí? no muy bonita por lo menos lo que he looteado de momento no a lo mejor la Watson que ha murido que ni la lucha pero estoy vigilando aquí hay una amiga consultante el Bloodhut lo revisé pero no me di cuenta ya estamos en el anillo no tampoco no no bueno ya se sabe donde hay gente en serio? de la puerta? ¿really? se pasa tenemos gente atrás si no no de la puerta de la puerta de la puerta allí hay una amenaza lo dio uno vamos con ellos porque estos están a la creta igual esperemos porque igual como son dos pelotones podría tirar un gancho ahí arriba vamos a quedar adentro no no va a quedar al borde está acá adentro ahí hay un grado es Se ha proclamado una nueva palca, regalando el vuelo. Hay una nueva palca. Me han derribado. Me han derribado. Recogí la bandera de nuestro amigo. Después de mi guerra, solo un minuto hasta que se cierre el anillo. Al menos. No, tenía el chaleco. Sin hora tenía el chaleco. Me lo olvidé. Bueno, ¿van cuántas? Bueno. Creo que me echó. Se está tardando mucho. Ah, no. Ahí está. Lo que nos vamos a divertir. Lo que nos vamos a divertir. Creo que lo tenemos muy divertido. Oh, mucho fibra. Estás más grande. Me desperté. Ah, no. Pero un costo. Peculiar, eso. ¿A dónde le vamos? Le vamos, le vamos. No, no. Creo que va a caer un pelotón conmigo. Si cae un pelotón conmigo. Por favor, ahora necesito un arma. No, no, no. Recargando. Recargando. No, no, no. Recargando. Recargando. Un enemigo. Recargando. Un enemigo. Los. Me están disparando. Los. Me están disparando. Recargando. Elimine a un enemigo. Una buena eliminación. Esto quizás que tengas Gamelos. Está bajo tu mano. Está tocado. Sto de fije. ¿Donde? 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 Detrás de la ropa. Detrás de la ropa. Recargando. Vaya. Al parecer ese era el último que quedaba en el pelotón. Una buena eliminación. La Watson te la pidiaste tu o no? No cargando. Había una Watson. Ya. Ya vamonos. Larguemos nada de aquí. Looteamos acá. Y nos vamos a pantanos y algo así. Usando garcía. Haciéndolo salir con un señuelo. Bueno si me voy a ir. Estaría bueno. Quiero usar la tirolina. Yo si. Reparando mil daños. Haciéndolo salir con un señuelo. Un minuto. El anillo no está lejos. El anillo está en las proximidades. Menos de un minuto. Un minuto. Solo quedan 30 segundos en el reloj. El anillo está cerca. Oh. Ojo. Se pegó el meokota la son. Pobrecito. Lo necesito. Diez segundos. El anillo está bastante cerca. Toto. Ah. Cuidado. hay un mochilito aunque sea blanco aquí hay una mochila nivel 1 peca la munición que onda atención lanzando pack de supervivencia llega un pack de supervivencia hay un gancho ahí al fondo enviando mi señuelo un ganchoso estamos ahí me callando, vamos a irnos a buscar esto solo queda el 50% chicos las cuentas son fáciles está todo looteado acá pero no tiene pinta de todavía haber gente no hay naipe, revisa algo me estás esperando a que te dispares no me ha dado nada mochila amarilla trajo a la cuestión tosera voy a usar el ganchito como que estén uno en cada esquina como que estén uno en cada esquina es muy horrible creo que están aquí, cierto? no está no está nadie vamos a luchar esa amigos voy a recoger botín allí hay una mira g7 Ojalá me de una G7 Te engañé No, pfff No hay G7 me dijo Ya porfa A todos menos para ti Allá abajo está luteado Y hay un ganso Seguramente para allá se jueguen Sea quien sea Ojalá 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 Seguirán aquí O sea, en Villa Calavera Ojalá 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 Ahí están. Blanco detectado. Recibiendo daños, amigos. Como Cretas activó ese veneno si yo estaba arriba. ¿Dónde están, TGT? ¿O por dónde están? Estaban en ese cerro. Ah, usaron en el globito. Están ahí ahora. Blanco detectado. Ese pack de supervivencia tiene buenos objetos para nosotros. No sé, igual... No, Jao no. Hay uno que lo ha guiado. No, Jao. No sé quién sea, pero los veo a puro TP. Al otro... Dos los veo normal, pero hay uno que va a puro TP. Ahí están peleando. Enviando mi señuelo. El jugador es igual, Night Boy. Ejim... ...instalando una tirolina. Ronda 3, envidia la cuenta atrás del anillo Por suerte ya estamos dentro del siguiente anillo Enviando mi señuelo Están disparando y me están dando Solo quedan dos abriendo fuego Imagino que es esquivar a guiado No Ese de donde salió Le pudiste dar balazos o no? No, ninguno Al menos a él no, porque disparé Hice como una pasada con el dron en el 39 Devolviéndose Y las balas de afuera Y mientras recargaba le pegaron Era otro pelotón aparte No se como crees pero aparte ni los vi a los locos Devino haber estado muy fondeado porque de verdad yo no los vi Se pasan los huevos, se pasan peadas Yo todo el rato quedaba por medio Aparte del love con... Donde quedas palambas así como... Con uno love Y me dijo Fue hiciste nada Si Odin Dame Clarividense Edición Odin Dame Clarividense Odin me dio Clarividens para esto creo me bañaré en sangre falta llorar nomás la loca cuando dice esa frase como que como que va a llorar como que siente pena por su enemiga dice estoy toda cheta este es vuestro campeón espero que estéis a punto para un poco de diversión allí hay una nave de suministros pero para que me da el líder es decir que dirás lo que margen me da el dedo lo quito lo quito si no voy a poder caer donde me gusta soy un pelotón ahí hay gente al otro lado hay un pelotón entero me gusta el pavo de tiro porque me dice amigos que si me pica no primera sangre aquí empieza todo en marcha quiere ir a pelear no quiere tirar un dedo allí hay un ladrón pero me acordé que era esto y se me pasó están aquí en esta casa están en la otra el cospedero se fue está abajo está abajo está abajo uno abajo granada de tercita el electroestrella 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 cargando a uno recargando un enemigo buena eliminación porque le pegáis mátala un niño malo lo hace sufrir vamos a matar un malo a propósito donde estará la el como se llama el escudo del compañero ya que se fue osea donde habrá estado el loco falta uno de verdad hay un chaleco hay un chaleco hay un chaleco vamos a quedar acá en caso de que hay algo le van a venir tenía la de loctine al menos tenía la buena intención de irse no creo que espere osea así deben jugar los que campean con octen están así, están acá y hacen esto vamos a meter la de la lane un rato oh esta bonita la skin de la g7 y he visto enemigos allí voy a intentar encontrar la caja compañera a ver si hay que lo digo y ah ya esta este o no? ah no esta ahi? es que era el compañero? lo guardé no? ah este? si era un caustic ah ah no era mierda ah 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 no era tanto eh que tanto que eh esta la grieta preparados usemos la tirolina puede que haya algo bueno por aqui ¡Ahem! ¡Ajá! ¡Pulsando el botón de eyección! ¡Aquí hay un cargador pesado ampliado! ¡Nivel 3! ¡Las 3 cajas más inútiles nunca antes he visto! ¿Por qué? ¿Qué tenía? ¿Qué no tenía? Tenía la famosa en Vigue. Al amarillo. Bueno, al menos para mí era inútil porque tenía munición que no usaba, tenía chaleco que ya no sirve de nada. El Junker. Para mí es un escudo contra el enemigo. Escudo fuera. Recargando. Allí hay una amenaza. Atención. Está llenando amenazas de suministros. Recargando. Atención. 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 Sube. Atención. 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 parece que nos escucharon no importa más luz para nosotros ¿hay alguna mira que me gusta mía? ¿no de la G7? hay gente allá arriba soy uno con el medio ambiente eh no vamos si que los ocho creo que son 3 un minuto para que se cierre el anillo tenemos tiempo vamos no 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 recargando el anillo está a la vuelta de la G7 cuidado una granada recargando mas enemigos derribados queda uno 10 segundos hasta que se cierre el anillo Fera, no, lootea tú Lootea, lootea No, mejor no viene la perfecta Cuidado, la nueva barca Se ha lanzado un pack de supervivencia Adoro el botín Más rápido, más más ¿Quién quiere usar la tirolina? Voy a pegar un gusto Disparando Me disparan, amigos Me disparan Me disparan Recargando Recargando Y se acabó Buen trabajo, colegas Más para acá Abriendo fuego contra el enemigo Un enemigo ha sido derribado Recargando Cuidado azul, abajo Un enemigo ha sido derribado Recargando No Eliminamos a todo el pelotón Ah, no, 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 no Me voy a doyerte a tu cabeza para seguir jugando Dice el loguito Poneos las pilas Solo queda un minuto y el anillo está ahí mismo En serio, ninguna bachira le valga la pena Hacer una promo Fantástico, el anillo está cerca Menos de un minuto Aquí hay una mochila Oh, buena No, 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 tengo azul Pero necesito llevar más granada De la minera Porque me quedo en una esquina Mientras cae un ataque aéreo En mi cabeza No, yo me fui a fondear a la casa Total, vi mi vida y me da tiempo para llegar allá Yo creo que de aquí nos vamos a base de aire nomás Porque allá va a ser la pelea, imagino No, creo que sea de otro lado Tomemos el globito y nos vamos para allá Atención, el anillo está cerca El anillo se mueve, amigos Se ha lanzado un pack de supervivencia Plataforma de salto desplegada Hay una caja ahí Están ahí Esperando la caja Les damos, ¿no? No, no, espera Tengo Shuriken No, no, espera Fantástico Ya estamos en el anillo Recargando Al parecer ese era el último Tío, no te andas con bromas Solo queda otro pelotón, amigo Ganemos Miren Ven Lo escuché aquí arriba Tío, guarda Disparando Recargando Me disparan Tío, que venían las palmas Tío, yo voy a hacer 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 Lanzando el extraestrella Lanzando granada de termina Recargando Del B a 1 Recargando escudos No volverá a levantarse después de eso Recargando Me disparan Recargando Me están disparando Allá voy Recargando mis escudos Me disparando ¿Bulling? ¿Gordito? El guardito Vi como subía Lo esperé hasta que llegue hasta arriba Me empezó a disparar Me gustó Bullying A ver ese compañero Todo cheto Mira Un minuto de supervivencia Y no aguanto más No dio más Es su límite Bueno Al fin Una partida buena Ah bro Todo buena La de la shuriken Si o no Ah Si o no Todo re bueno Empecé a disparar Estaban todos concha De la voz blanco Saltaba pura hueá blanca Todo blanco No va a caer Eso fue que el otro tiró su este Así Y lo fue a revivir Y el robotito no se movió Está haciendo guardia al lado Por último vigila No sé Hace algo Se ganó al lado Esperando que lo revivan Coincido No es Ni son Ay Acepto el reto. Este es vuestro campeón. Es el inicio de la temporada. Hace cosas es muy divertido. No he cambiado lo que dice el robotito, hay que cambiarlo. Aunque nunca salimos campeones, aunque ganemos, tampoco salimos. Tiene que ser como así, wow. ¿Para que salgamos? Tenemos que matar mínimo todos 84 para ganar. Si, todo el server. ¿Dónde le vamos? No, 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 no. No, 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 no. El chavo es bien. Está en el juego. En veces sale algo invisible. Y ustedes también. Ojalá vayan a relayer. No, 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 no. Tiene toda la pinta de ir en todos esos. No están bajando mucho. Atención, primera sangre. Ah, no. Hay gente al lado de nosotros. Hay un poco más de ahí. Vengan a los enemigos aquí. Que estáis esperando... Una investigación. No están andando! Disparando! Recargando! Están a arriba. He derribado un objetivo! Ahí? Eh! No le entré a matar! Que ludo man Cuando disparaste pensé que era el enemigo man No sé si cachaste que me oculté Tengo que ser sincero Porque no vi tu nombre arriba Ni siquiera te vi como brillante Como para decir ¿Era uno solo? O era mas de uno Yo vi uno solo Y se murió el tío Tengo un canai Amenaza avistada Uno se fue boña Ahí van Ahí va el otro Me disparan a mi ¡No, ya me caen! ¡Aaah! Recargando Recargando escudos Le quito el escudo ¡Cuatro es tuyo! ¡Ata! ¡Ata! Tengo la suerte de que me caigas bien ¡Veis delante! ¡Alante! Muy agradecido Quedan la mitad de los pelotones Chaleco azul Para que lo tomien El gelado pelotón Un segundo Recargando escudos Aquí donde estoy yo Tenemos 45 segundos Si no tenéis piernas biónicas Me asos Reparando mis daños A ver que... A ver si el compañero Por que me mataste Acá hay otro chaleco Tiene... Azul Bien, venga ahí No lo vayas a empezar Vamos a... Usando botín Un segundo La escopeta Voy a parar A curarme Nada me sirve Monta la tormentla Oh mira, hasta de paso Podríamos ir a lootear en... En... En esa cosa Tiene nombre si quiere ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me ha salvado la flatline La flatline Atención Lanzando pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Suelen traer objetos raros Suelen traer objetos raros Lo vayas a caer Tiene miedo Y es que ya Más que nada va a correr Más que nada va a correr Tiene Tiene Cuando estai en la burra Si... Paaaah... Ocho ganchos Paaaah... Spiderman Se encontrar algún Ejecer, encontre la mina, espero que el compañero no se vea Aquí tengo un cargador de energía ampliado, nivel 3 Aquí hay una mira, medio hacia el rey ¿La fuiste? Si, no sé si estaba al otro lado, estaba en la otra casa Granada de fragmentación lanzada Un poquito que le pide a grande al flayer Un poquito violento Vamos a mostrar un animal Ni un flayer menos Está luteadísimo Parece que está luteando recién porque al medio no veo las cajas abiertas Así que... Ojo Creo que vamos por ahí, a ver Si Si Ahí va uno Ahí Queda uno No 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 me vio, sintió los puros pasos, pero se ocultó ahí donde estáis luteando. En la camioneta se ocultó ahí. Mientras subierta se quedaron un par de los pasos. Close range. Voy a armarme esta granada, cuesta más útil que la... Cuesta un poquitito más útil que la churica. Solamente un poquitito. Las granadas que dejan el fuego. ¿Cómo se llama? Se llama... Granada termica. Termica iba a decir. Poteo de las pilas. Solo queda un minuto. El anillo está ahí mismo. Un minuto. Un minuto. Un minuto. O el Thompson, y... Bbbbbb. Un minuto. ¡Oh! Aquí está el modificador de la Wiggy. Te ayuda a mantener el blanco centrado. Igual me llevo un fénix, no tengo. Ah, si tengo. Chuta. Que momento. Treinta segundos hasta que se cierre el anillo. Nos gusta apurar, eh. ¡Mola! Me asustó la compañera, aunque saltó, sentí como más de un paso. ¿Quiere usar la tirolina? ¡Yo sí! Es interesante, no está looteado. Hay una caja ahí abajo. Está cayendo. ¡Más, más, más! Una caja ahí abajo. ¡Ah, pero está la creta! Pero igual con globito la hacemos, ¿no? Llega un pack de supervivencia. ¿Vamos? A ver, vamos. Vamos por globito. Y vamos a la caja. Allí veo una torre de salto. A ver. Recogiendo botín allí. Deseadme suerte. Estoy adicto a la jeringuilla. Deseadme suerte. Ok. No se ve nadie. Ah, tenía una pura mochila amarillana, los demás tienen una pila grande, marcas de los compañeros se me olvidó, voladas necesitan. Ahí está la One Man, no, pero el modificador estaba arriba, estaba en la nave. Estoy concentrando los sensores en ese punto. Los sensores, piso de todo, lo he quitado. Me voy a la naipe, me preocupa acá arriba, siempre se ponen a campear allá. Mish. Están disparando, disparando, me han visto, muriéndome, recargando. Y, se acabó. Buen trabajo. Solo quedan dos pelotones más. Mira que está el modificador, y con cargador ampliado. Mish. 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 Uta, que fuerte. Mish. Ya que entré. No me gustaría campear allá arriba, pero lo haría más que nada por el tema de... Vigilando a esa dirección. Detener a ver más. No por campeón. Voy a poner el modificador. Si. Un grabber. Toda la cara. Bueno, ya sabemos nuestro. No se pierdas sin B. No me pierdas sin B. No me pierdas sin B. No me van a llevar de cabrera. Eso es solo momento, que cabrero ella. Marcha. Allí hay un blanco. Me acaban de ver, me acaba de ver, no se cae en ningún herum. Para ir a la banca. Granada de fragmentación lanzada. Electroestrella lanzada. Preparando. Lanzando Electroestrella. Recargando. ¿Qué atacado puede ser? Tenemos problemas por aquí. Me están disparando. Recargando. Me disparan. Disparando. Lanzando Electroestrella. Electroestrella. Acabé con un enemigo. Tío, no te atrasco bromas. Lo veo, se fueron. Recargando mis escudos. Recargando escudos. Vamos, vamos. Eh. Un enemigo ha sido derribado. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Recargando escudos. Ojo que se probablemente... No, no. Recargando mis escudos. Recargando mis escudos. Un enemigo. Un enemigo. Tenemos que irnos. No sé por donde. Si no, vamos a quedar al medio. Un enemigo. Recargando mis escudos. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Avanzando. Me han visto. Me están dando. Recargando mis escudos. Cuarenta y cinco segundos. Pero podemos llegar simplemente andando. ¡Atento! ¡Espera nada! ¡Dispare! ¡Pompañera! ¡Venga para acá! ¡Aporta tú! ¡Aporta! ¡Para que venga! ¡Vayamos aquí! ¡Instalando una tirolina! Y se que gana ya. ¡Pandaventino no! ¡Si no fuera de vuelta! Una de la oferta tan buena. ¡Orra! ¡Atención! ¡Arañi que me convivirnos! ¡Tenemos noticias! ¡Ya estamos en el botón! ¡No me asesinan! ¡Estoy haciendo maldado! ¡Estoy ligado al lado! Ehh Andex tambien, el robot, mira el robot. Lo distraigo, a ver si me dispara. Me dieron. Justa el robot, loco, tenía para revivirse. No pudo ser otro, no, el robot. Sois los campeones de Apex. You are the Apex champion. Creo que con esta me van quedando tres partes. Y termino el desafio. Quiero ver donde tengo que caer, hace rato que estoy intentando ver donde. Ah, en repetidor, en delay. Ok. Y abre este depósito en repulsión. Entende, antes estuvimos ahí y no abrí ni una, abrí una sola y me fui. Body. Apae. Me voy a dar un poco el río Me voy a enterrar el campeón, ¿os lo has hecho? Entonces... Nunca lo veo... El campeón es bajar, yo lo hago. ¿Lo hagas? No, 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 no. Tengo ganas de моей velocidad. Oye, a propósito, ¿el campeón ganó de nuevo? La victoria nos espera ahí. ¡Divirtámonos, amigos! Este es vuestro campeón. ¡Ey! ¡Mira esa bandera gigante con mi retrato! Ahora salió Javito. ¿Vamos al relay o no? ¡Vamos! ¡Aterricemos aquí! ¡Aterricemos aquí! Si podéis respirar, aguantad la respiración. ¡Ya, carita! ¡No pasa eso a tres días! ¡Ay, madre de vida! Imagino que venga esa gente, no descarto que no venga. Están cayendo, vamos a ver. Por eso no que se sultaron. Está entendido. Pero hay que tener que jugar ahora. Viene... ¿Qué va a ver conmigo? Y contigo, creo que tú... ... ... ... ... A ver, te voy a traer por el cirugero. ¡Voy a atacar! ¡Aaah! ¡Ronda en cargando! ¡De derrubar! ¡Más rápido! El siguiente anillo irá bastante lejos. ¡Oh! Eliminamos a todo el pelotón. Quedémonos con su botón. ¡Bien hecho! ¡El ojo le dio en el aire sin apuntar! ¡La tiré al puro peo! ¡Y le di! A mí el robot me dejó la escopeta. Y aparte después me vio que le estaba disparando. Y me acerco a él con su mancha. ¡Ah, buena! ¡Te dije! Esos son los dos peores errores que pudiste haber cometido. ¡Aquí hay una monjita! ¡Nivel 2! ¡Me echa la lora! ¡Nunca más me sale! Obviamente he estado acá, pero... ¡Wow! Me he visto apuntar ni nada. Como decimos en el aire. ¡Aquí hay una mochila! ¡Nivel 2! ¡Aquí hay un G7 de cauce! Pues ya, no sé si vaya a usar, pero... Solo por si acaso, si encontré el modificador de la Wingman me la va a caer. Si es que no la vaya a usar. A ver. ¡Atentos a la nueva parca! Ahí sale al compañero, a ver si me la... Me arca si entró. Necesito una mejora de arma. Perfora cráneos. ¡Cospera! ¿Verdad? Claro que vamos, fly. Aquí hay una mochila. Nivel 2. Tranquilos. Nos retrasará. Pasa mierda. Buena compañera, buena para lutear. Luteo todo. No. Ya, me la ha chupado ahora él. El anillo está lejos. Queda un minuto. Aquí hay una mira. Medio alcance. ¿Eso es todo lo que te dijo tu personaje en inglés? Más rápido. Más, más. Si, la única que habla en inglés y mucho mucho es la vanga, al igual que en español. Acá se mandó el medio... El medio este motivacional. Un spying al spying. ¿Verdad? Como que no me han venido a decir. No, es que no te van a decir. Me va a sentir puro Gornet. ¡Apaga! El anillo se acerca. Está luteado acá. Está luteado hasta ahí nomás porque acá no. Escucho a uno volar. Veo a un enemigo ahí fuera. Están peleando. ¿Verdad? No, pero yo no acá. Vuelo recién. Vale. ¿Vuelo para la casa? ¿O para aquí del bocadillo? No sé exactamente. Lo vi que voy a ver por acá. Eso solamente puedo aportar. Como estaba muy loco, no vivo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Escudo blanco. No hay nada. No hay nada. Oh, el chatador debe ser un enemigo. Están ahí adentro. ¿Y uno está allá? Pide un caustic con su ulti ya prepara Creo que voy a usar la... ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡Le hice el escudo! ¡Es morado! ¡Se lo quite! ¡Buena! ¡Y yo aquí parado! ¡Tiene suerte de que me caiga bien! ¡Este era el último de ellos, colegas! ¡Muy evalentido! ¡Muy evalentido! ¿Seguro? Sí, sí ¿Y qué le hice? Le tuvieron parado ¡No! ¡No era ni morado! ¡Era dorado! ¡Qué peludazo! ¡Sontal listo! ¡Oh, qué buena! ¡Que da la tormenta! ¡Ah, que quema! ¡Es muy pesante! ¡Vamos! Bueno, igual podremos decir que el compañero ha fallado porque no sé si te diste cuenta cuando tú marcaste que vi un enemigo que viste alguien volar se vino de allá mismo donde estaba se fue de la cresta se pegó el pie Hay gente ahí, voy a intentar ir a... ¿Tení tu ulti para entrar por Tessa? Creo que uno va a subir, creo. No, no. El mismo tío de aquí te quité 70. Ya, ya. Está disparado. Recargando. Aquí hay una amenaza. Deberíamos ir aquí. Recargando. No te preocupes, estoy aquí. Es lo bonito saber el agua, te voy exactamente... te voy a oxidar. Ven a morir de las cosas. Voy a dejar esto por ahí. Por si alguien lo quiera. Aquí hay un cargador ligero ampliado, nivel 2. Un minuto, el anillo está bastante cerca. Si que debe. Necesito recargar mis escudos. Un cargador ampliado pesado. Fantástico, el anillo está cerca. Menos de un minuto. Aunque sea, o sea, de nivel 2. Sé que encontré uno por ahí. Cargador ampliado. 30 segundos. El anillo está cerca. No, no. Si. ¿Para qué voy a tirar el gancho por ahí? No. Va a ser para nada. No. Hay un gancho. No. No, en serio no lo he shutted. Si. Atención al eliminado el aparca. Ay. Que una.. Llega un pack de supervivencia. Adoro el botín. Tengo una duda. Voy a ir a ver. Ojalá no sea lo que creo. Ah, no, no cae todo bien. Están ahí arriba. Creo que un octane. Voy a defender esta área. Van por la caja. Le disparo para que no avancen? Cuidado que te va uno. Fudo fuera. Recargando. Derribé a uno. Recargando. Uno más de algo. Servidor es la nueva parca. Vale. ¿Y ahora qué? Me están disparando. Recargando. Se acabó. Buen trabajo, colega. Se acabó. Gente, gente, gente. Veo enemigos aquí. Están disparando. Recargando los escudos. Corriendo al marido. Granada de fragmentación lanzada. Granada de fragmentación lanzada. ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Granado! Uno se comió la granada entera. ¡Granado! ¡Granado! Pudo semi fuera. La ninja. Recargando. He derribado a uno. ¡Granado! ¡Granado! Volver a levantar. ¡Puerte eso! ¡Recargando! Y con ese van tres. Pelotón completo eliminado. Solo quedan dos pelotones más. Esto está dominado. ¡Encha la luna! ¡Granado! 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 Le he derribado a uno. Recargando, acabé con un enemigo Aquí hay una amenaza Plataforma de salto desplegada Marcha No te creo, Rilling Tengo morado Rilling Cárgate, cárgate, cárgate Lanzando electroestrella No he gastado ni una guaya de chalex Me he choriciado como otro Hay gente, estoy curando Están los dos tocaos, están los dos tocaos, están los dos tocaos Están pero a punto, el robot también No se va por acá, se va por acá Por la otra puerta Ya estamos Dando clic arriba se pueden revivir No hay robótica El robot está... bueno, ya no creo Bueno Atención, siempre tienen un cajón ¡Wiii! Sois los campeones de Apex Bueno Van tres consecutivos Algo y algo Peor precio que no Esa manera de campeón ¿Pero agachaste esa manera de campeón hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo peor de todo es que cuando ganan por campeón Puta que disparan y celebran Concha la lora, como si hubieran matado al server Como si... Si hicieran más de 20 kills ¡Jajaja! ¡Wayonel! Ya ven, y ahora... Me quedan dos partidas Tengo que... Vamos a artillería Si pasamos cerca o repulsión Tengo que abrir diez cajas Bueno, cinco Dale Te acuerdas que hice catorce kills en la mañana con las ranked Si... Se supone que por una kill te dan... Te dan... ¿Te acuerdas que hice catorce kills en la mañana con las ranked? ¿Un punto? Estas piernas los hicieron para... Me debieron haber dado treinta y tres puntos y me dieron catorce Lo importante es que no te maten Con suerte Con suerte O no sé si será por daño... Porque hice... De daño hice dos mil y tanto... Y no sé... Veamos en mayor service Alplantar Yo digo que aterraisemos aquí posible Si es posible que estais mal o un telam me dejo res roasting aquí ¿Qué? No llorís que está ahí mal Por pasarla mal aquí Le mandaron hasta contar antes ¿Tienes que abrir caja? Sí Me voy a venir pagar entonces No me di cuenta si viene gente Chalo al horno Si viene gente salto más sorpresa grande ¡Más rápido! ¡Más, más! Primero que acaba, como comida para los gusanos, colegas Vale, hay cuatro cruces ahí, ahí arriba Hay una arriba de acá Te lo he apartado con él Vaya No, no estoy ya lejos No, no estoy ya lejos No, no, no No, no! No, no, no No, no ¡Gracias! ¡Atención! ¡Tenemos una nueva parca! ¡Atentos a la nueva parca! ¡Más rápido! ¡Más, más! La parca ha sido eliminada ¡Chao! ¡Chao, parca! ¡Gracias! ¡Un minuto para que se cierre la niña! ¿Qué por onda? ¿Qué? ¿Por qué me salió el punto arriba? ¿Qué onda? No, no, no ¡Soy todo mágico! Like that shit Insisto Esta en esta parte deberían hacer de Un huequito para no tener que estar subiendo El lado son dos subidos Aquí hay una mejora de arma Turbo cargador ¡En marcha! ¡Atención! El anillo se está cerrando ¡Fantástico! ¡Ya estamos en el anillo! ¡Aquí hay un cargador ligero ampliado! ¡Nivel 2! ¡Mirro 2! ¡Atención! Tenemos una nueva parca ¡Cuidado con la nueva parca! ¡Amigo! ¡Tirolina desplegada! No está looting ¿Es raro sin ganar este looting o no? Un bag de supervivencia Acabo de ver a alguien ahí fue Hay un chaleco, si te apure ahí lo agarré antes que llegue ahí Ah, no, yo no Aquí hay una amenaza Va por ahí Ejectión de asiento No, no, no No, no, no. Espera, voy a ver las redes, a ver si tiene mi vida. A ver, dale. Tengo que hacer una punición, no quiero nada. No te voy a robar nada accesorio. Tranquilo, bueno, así. Recargando mis escudos. ¡Pero! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! Yo creo que me voy a jugar esta, me le voy a ir a los más 1, no sé si es así. Ah, cierto, cierto, lo primero que matamos fue, espérame. Pero perro... ¿Con qué va? ¿La serpiente? El otro día andaban jugando con la serpiente y se los quité, maldadoso nudo. Esto es Guareni, que no son perros, son Guareni. Perdieron su dignidad cuando le cortaron el pelo. Acá hay un gancho que conecta con mi corazón. Ah, está ahí, está ahí, está ahí. Y va un pelotón a atacar. No, te tiré. Oh, ya, bueno, ya, ahora sí. Ahí fuera hay alguien. ¡Granada termita! Referencia efectiva de que ver esta función es en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona, de la zona de la zona, de la zona de la zona para acogí al aire. Recargando. Vaya, ese era el último... De la zona de la zona, me están disparando, disparando. Nueva parte, no podamos hacer mis pies. ¿Enemigos me están disparando? Trascando plataforma de asalto. Recargando, enemigo derribado. ¡Va al lobby! ¡Eliminamos al último miembro! ¡Buen trabajo, equipo! Y dije, la mato, la mato, la mato Y la niña ¿Y la qué? Y dije, ¿y la raid? Y salí arriba que la habéis matado Y está descargando toda la raid que tenía ¡La mato, la mato, la mato! No No sé si de hecho yo disparé para ayudarte nomás No, tenía... Gente atrás Cúbreme un poco para curarme Fue por el compañero al tiro ¡Fantástico! Recogí la bandera de nuestro amigo ¡Podemos revivirlo! ¡No, hubiera gente! ¡Ay, no me queda! ¡Apúlpate! ¡Me han derribado! ¡Allá voy! ¡Recargando! Recargando Recargando escudos Garfio Me voy a morir Me disparan, amigos ¡No acepto el gancho! Garfio Un minuto para que se cierre el anillo ¡Tenemos tiempo! Le sigue todavía ¡Tenemos compañía! Este es perdido, está andando a ver ¡Tenemos seguidos aquí mismo! ¡Me estoy reparando! Deja de morir a su compañero El anillo está en las proximidades Menos de un minuto Y a mí ¡Me da... andando a ver! Recargando mis escudos ¡Atención! ¡El campeón ha sido eliminado! Usando Garfio 30 segundos ¡Eso es! Recargando... ¡No! Lo único malo es que tiene una... ...devoción o sea lo que sea que tenga ¡Gracias! ¡Voo Iowa! ¡Bueno, la primera pregunta! ¡Vamos! ¡Me va! ¿Qué es eso? ¡Eres a ver! ¡Para! ¡No hay otra vez! ¿Estás viendo el hombre? ¡Está mirando a otro lado! Me falta el octen que corrió nomás, como que esté todo cierto ¿Eh? Por suerte no está lejos Voy a ir a ver Se va a ver Se va a ver ¡Ah! ¿Qué? ¡PUTAAA! ¡Aaah! Bien, estoy en el siguiente anillo. Qué raro. ¿Dónde le crees que esté? No, cacho, con tanta casa. Voy a estar metido en una esquina con cualquier lugar que te pueda hacer daño. Rápido, una escopeta. Por ejemplo. Esperando que te metas ahí. Aquí ya no está. Tiene que estar en las casas, sí o sí. Solo un minuto hasta que se cierre el anillo. Al menos no debo esperar a nadie. Que no creo que esté acá. El anillo no está lejos. Mejor, menos problemas. Encima el otro estaba mirando para otro lado. Lo estaba mirando bien. Me lo ha matado. Fácil. Me he estado subiendo. 30 segundos para cerrarse. Esto es muy emocionante. Te imaginas, tengo un chaleco morado y me mata con un agua. Con un agua zambique. Con modificador. Ahora, necesitaron el juego al todo. Quedan solo 10 segundos. Bien. Muy delicioso. Pero... Ah... No se creen. Tengo que coquer. Creo que hay algo que se ha acercado. Tengo que coger la puerta. Y aquí ya no te puedo ayudar porque Ahora en el modo espectador Escuchas más la tormenta que otra cosa Casi me mata No se que ver con que te veo primero No se una Habrá sido Luego si me voló con el fusil automático Cual sea Me voló el El chaleco Menos mal que con la pique no me dieron la cabeza Si no me voy al suelo al tiro Ya Ahí no ven Me voy a acostar Ahí mañana jugamos ¿Vai a jugar en la tarde o no? ¿Anda como las 12 o 1? 12 o 1 La desperto si Ya ahí nos vemos Buenas noches